¡Hola, bebé! Y enseguida vamos a estar analizando aquí en el piso de TN con Flavia Melzi, contadora, el impacto de los anuncios de la presidenta en la eliminación de la tablita sobre los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, autónomos... Enseguida los detalles. Ahora, pasaditas las 7 y media de la tarde, repasamos los principales títulos de TN. ¡Imposible volver a casa! El tránsito en el macrocentro porteño está muy difícil. Una masiva movilización contra el hambre a Plaza de Mayo bloqueó las principales avenidas en la ciudad y el doble de autos de un viernes normal por el paro en subtes. Se tardó hasta una hora para avanzar una cuadra. El fin de la tablita. El gobierno enviará el lunes al Congreso un proyecto de ley para eliminar la tablita de machinea. Es la que se utiliza desde el 2000 para calcular el impuesto a las ganancias. Cristina Kirchner dijo que es una medida justa y que debe quedar en el olvido la tablita. 15.000 taxis nuevos. La presidenta anunció el plan de facilidades para la renovación del parque automotor de taxis. Habrá 10.000 nuevas unidades en capital y otras 5.000 en el resto del país. Habrá dos opciones de compra. 20% de anticipo y 48 cuotas. O 50% de anticipo y 24 cuotas. Ingeniero de Maccabi. Dos detenidos. La policía detuvo en San Miguel y Cacelara dos hombres con antecedentes por homicidio y asaltos. A uno le encontraron raquetas de tenis que eran de la víctima. Buscan a un hombre que tuvo vínculo laboral con el ingeniero y sería el entregador. Juicio a Barizat. Incidentes en Río Gallegos en el primer día de proceso contra el dirigente kirchnerista acusado de haber atropellado con su camioneta a un grupo de manifestantes durante una protesta. Fue durante una marcha de municipales en la puerta de tribunales. No hubo apriete, lo dijeron los jugadores de Argentinos Juniors ante las versiones sobre supuestas presiones de la barra brava de su equipo para que pierdan el domingo ante San Lorenzo. El bichito recibe al ciclón en uno de los partidos que definen el torneo Apertura 2008. Los Kailaks en River, la banda de Vicentico, vuelve a presentarse en Buenos Aires luego de seis años de separación. Tocarán todos sus clásicos y además presentará temas de su nuevo disco. La gira se llama Satánico Pop Tour. Y a pesar del tránsito interrumpido en la zona, se mantiene el horario previsto para el inicio del show a las nueve y media de la noche. Y ahora sí vamos a analizar el impacto del anuncio de la presidenta sobre los bolsillos con la contadora Flavia Melzi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio tendríamos que analizar primero qué es esto de la tablita. Porque en realidad acá tenemos que analizar primero el artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias que es el que establece distintos tipos de deducciones para que quede claro si se trata de un gasto o si se trata de algún otro tipo de deducción. Básicamente lo que se permite es la deducción de un mínimo no imponible, que es el piso de subsistencia de cualquier sujeto, de cualquier persona física como para poder vivir. Las cargas de familia, vale decir, aquí es donde varía si se trata de un trabajador o de un cuentapropista que tiene familia, tiene esposa, tiene hijos o si es una persona soltera. Y luego la deducción especial, que es un monto que la ley admite a deducir a todos aquellos que trabajan con su esfuerzo personal, vale decir, lo que se conoce como la cuarta categoría, que es el trabajo ya sea en relación de dependencia o trabajo de autónomos y aquellos que tienen algún capital invertido en alguna actividad, que es la de tercera categoría, pero que también trabajan personalmente en esa actividad. Para que se entienda el concepto de deducciones de manera muy básica. No estamos hablando de lo que se paga, por ejemplo, para el ejercicio de una actividad. Pero no, por ejemplo, yo gano 100, puedo deducir 40, porque son gastos que justifico de alguna manera, pago ganancias sobre 60. Bueno, tendríamos que ver qué es lo que estamos deduciendo. En realidad, cuando estamos hablando de un trabajador en relación de dependencia, lo que deduce es lo que le viene en el recibo, para que se pueda comprender fácilmente. El aporte jubilatorio, el aporte a obra social, vale decir, ese tipo de conceptos que son en definitiva lo que establecerían el salario neto antes del impuesto. ¿Y para el autónomo? Y para el autónomo tiene su aporte jubilatorio, tiene los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad. Por ejemplo, si es un profesional, aquellos gastos deducibles de su actividad profesional, lo que paga de alquiler en su oficina, lo que paga de teléfono y es atribuible a la actividad que desarrolla, vale decir, cuando tiene un resultado neto final, a eso, por ser una persona física, la ley le admite deducir estos conceptos. ¿Y qué me impide? Mínimo no imponible, deducción especial y carga de familia. ¿Y qué me impide la tablita de machinería? La tablita lo que hizo es desdibujar la filosofía del impuesto. Estos conceptos que la ley admite deducir, lo que están diciendo es, señor, para que usted sea contribuyente y deba pagar el gravamen, tiene que superar un mínimo de subsistencia, sea propio o sea suyo, y el mínimo como para mantener a su familia. Lo que hizo la ley fue, o la tablita de machinería, lo que hizo fue limitar proporcionalmente esa deducción, apartándose de lo que es la escala del impuesto. O sea, para darle progresividad a un impuesto como las ganancias, lo que hay que hacer es tocar la escala, si se quiere mayor o menor progresividad. De ningún modo, lo que debió haberse hecho nunca es tocar las deducciones personales. Lo que hacía o lo que hace la tablita de machinería es, a medida que se aumenta el ingreso, disminuir la posibilidad de computar estos montos que son los mínimos de subsistencia. No son los gastos deducibles de la actividad, es lo que el legislador en algún momento entendió que es el mínimo de subsistencia. Esto nunca debió haberse tocado porque modifica toda la filosofía del impuesto. Pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para los trabajadores de relación de dependencia y para los autónomos? Los monotributistas no les cambian nada. El monotributista en realidad paga ganancias e IVA conjuntamente en un mismo monto que, paradójicamente, fijémonos, hace 10 años, desde el año 98, que siguen vigentes las mismas escalas, hace dos semanas se insinuó, por lo menos salió en todos los medios, que había un proyecto de reforma que aumentaba los mínimos de la escala. Parece que el blanqueo y ahora la tablita han congelado este proyecto. Hacemos votos porque esto realmente sí se modifique, porque quienes están en el nivel más bajo de la escala de ingresos son los que están siendo sistemáticamente expulsados del sistema. Y fíjense, por ejemplo, quien es monotributista y tiene una obra social como monotributista, una vez que sale del sistema queda absolutamente en la marginalidad, porque no tiene ni siquiera cobertura social. Entonces, este tipo de cosas creo que hay que modificar. La monotributista con esto sigue quedando igual afuera del tema. ¿En la relación de dependencia? En la relación de dependencia también vas a sentir el impacto, el beneficio de esto, pero en mucho menor medida, porque fijémonos que el último párrafo del artículo 23 establece una diferencia que no tiene ninguna fundamentación entre lo que hace al autónomo y al monotributista. En lo que hace a la deducción especial, que es un concepto, que la ley admite deducir, que no hay que demostrar el gasto, sino que la ley admite deducir por el solo hecho de trabajar, por ser trabajador, ya sea autónomo, sea sea un cuentapropista. Pensemos en todos los que fueron expulsados al principio de la década del mercado laboral y terminaron trabajando en lo que podían como cuentapropistas. Esto no quiere decir que tengan un nivel de riqueza diferente a lo que puede ser un asalariado, y hoy estamos hablando de un asalariado con un promedio de 7.000 pesos por mes, que no es poco. Y sin embargo, el trabajador autónomo no tiene hoy con la ley actual el mismo derecho, el profesional, el plomero, cualquiera que trabaje como trabajador autónomo, tiene el asalariado, deduce como deducción especial 3,8 veces lo que se le permite al trabajador que puede estar haciendo exactamente el mismo trabajo, pero como autónomo. Esto debiera modificarse, ya que estamos intentando dar mayor equidad al sistema, como dijo la señora Presidente. Pero esto fundamentalmente beneficia a aquellos que ganan más de 7.000 pesos por mes. Lo que estamos hablando de la eliminación de la tablita de machinea, sí. El tema de la reducción del 3,8% afecta a todos. Al trabajador de relación de dependencia y al autónomo, que inclusive esté por debajo de ese monte. Y el autónomo también se ve beneficiado por la eliminación de la tablita. El autónomo se va a ver beneficiado, pero en menor proporción, porque esa deducción que se triplica, que se multiplica por 3,8 veces para el trabajador en relación de dependencia, ahora al eliminarse esa tablita se podrá computar el 100% de ese monto, mientras que el autónomo se va a poder computar el 100%, pero de un monto 3,8 veces menos. Y esto creo que debiera, ya es hora de que se equipare. Muchas gracias, eh. A ustedes. Guillermo Poyín. Bueno, vamos a hablar ahora de la definición del campeonato con un tema bastante molesto, polémico, se habló muchísimo en la semana de la incentivación, pero esta mañana por informaciones periodísticas...